hola a todos y bienvenidos al canal como leal no sé si alguna vez lo han visto pero tenemos este mueble que compramos ya hace un tiempo en el sams y que nos gusta bastante pero como son cajones tan delgados les caben cosas pero se llenan fácilmente y luego es muy difícil sacarlos sin tirar o mover los demás de los cajones así que mi esposa me preguntó si le podía ser un mueble como de esos donde ponen la verdura pan y demás cosas y que tienen como cajones o más bien cajas de madera en diagonal así que me di a la tarea de hacerlo y a ver qué tal me queda y claro enseñárselos ustedes a ver si les sirve así que sin más que agregar veamos lo que necesitaremos para hacerlo vamos a necesitar una madera de 15 o 30 centímetros de ancho y que de largo miden más o menos 2.44 metros y en grosor que sea de 2 centímetros o más otras maderas de 4x4 centímetros que usamos mucho y por eso tenía unas de sobra del proyecto anterior que más o menos usaré 2 de 3 metros de largo pegamento o cola blanca una cinta métrica un lápiz plumón o pluma unos tornillos largos para la estructura y otros medianos para las cajas y base un taladro y desarmador inalámbrico de preferencia una lija o lijadora para redondear los bordes de la madera en mi caso le voy a poner unas ruedas para poder moverlo y que también se traban pero es meramente opcional un barniz o pintura que ustedes quieran ponerle y claro la sierra para cortar todo ahora veamos cómo hacerlo lo primero que haremos será tomar las medidas de donde lo vamos a poner y que para mí será de 45 centímetros de ancho por 48 de profundidad basándome en el mueble de a un lado y de alto será 91 centímetros ya que tenemos que restarle los 7 centímetros de las llantas ya que tengan las medidas exactas vamos a tomar primero nuestras maderas anchas y las voy a marcar a los 45 centímetros tal como se los muestra en pantalla ya que lo hayan hecho ahora sólo delinean con su lápiz y regla que de esas vamos a necesitar 2 después vamos a tomar nuestros bastones de 4x4 y los vamos a marcar a 91 centímetros que es el alto de nuestro mueble que claro todo dependerá de qué tan grande o chico lo quieran hacer ustedes aquí nada más hago la marca ya que no necesito delinearla porque la cortaré con la sierra nueva ahora van a tomar otras maderas de este mismo grosor y las van a marcar a 29 centímetros que será el ancho y profundidad de nuestra estructura y de estos necesitaremos 12 que al final yo sólo usé 10 y que ya les diré por qué en unos momentos pero ya que hayan marcado todas y cada una de sus banderas se debería de ver más o menos así ahora vayamos a cortarlas para eso primero vamos a cortar las dos de 45 centímetros justo por la línea que acabamos de marcar para que ya que hayan cortado las dos se vean de esta manera pero lo que aquí queremos es que queden a 48 centímetros de profundidad para este mueble en específico así que para eso sólo las voy a marcar a 24 centímetros cada una y las voy a delinear con mi lápiz y regla para que ya que lo hayan hecho con las dos se vean de la siguiente manera después las vamos a poner en nuestra sierra pero de manera vertical o a lo largo y cortamos justo sobre la línea tal como con las otras pero como aquí no alcanza sólo la volteamos pero tratando de coincidir con el corte que acabamos de hacer y ya así cortamos de nuevo ahora hacemos lo mismo con la otra cortando una primera vez y después la volteamos para cortarla por completo ya que hayan acabado con esas ahora comenzamos a cortar las maderas largas es decir las de 91 centímetros que recuerden que necesitamos cuatro de ellas ya que las hayan cortado todas ahora comenzamos a cortar las 12 que necesitamos para toda nuestra estructura así que tomen alguna que ya hayan cortado y tomen la de guía para que todas queden a la misma medida así ya podrán seguir cortando todas las que necesiten para que ya que las hayan terminado de cortar todas y cada una de ellas tengan algo como esto que son las dos de 45 centímetros por 24 centímetros las cuatro largas de 91 centímetros y las 12 de 29 centímetros ahora vayamos a armar todo entonces ahora van a tomar dos de sus banderas largas y les van a hacer tres agujeros a cada una es decir dos en los extremos y uno justo a la mitad de la misma tal como se los muestro aquí ya que hayan hecho los seis hoyos o sea en las dos maderas ahora traten de avellanarlos para que puedan esconder el tornillo al terminar y así se vea mucho más prolijo ya que lo hayan hecho con todos ahora tomen un poco de pegamento y pongan en los extremos de una de las maderas chicas para que ya que se lo hayan puesto con la ayuda de nuestro taladro la fijemos a nuestras maderas largas tal como lo hago yo aquí esto lo van a hacer también por el otro lado para que vayan armando su estructura así que proseguimos tomando otra madera chica poniéndole un poco de pegamento y unimos justo a la mitad con nuestro desarmador y los tornillos largos que les mostré en un principio de igual forma que con la pasada unimos la madera al otro lado también ya hecho ahora fijamos la última que va en el otro extremo de la madera haciendo exactamente lo mismo es decir poner pegamento y después fijar perfectamente con su taladro desarmador al marco que ya tenemos este proceso lo van a repetir una vez más ya que necesitamos dos marcos para formar nuestro mueble así que al igual que con el otro fijamos primero una de las esquinas con nuestros tornillos y desarmador para inmediatamente después pasarnos a la parte en el medio y al igual tomando una madera chica la atornillamos a las dos maderas tal como se los enseño aquí por último fijamos la última parte o la esquina restante para que ya que lo hayan terminado de hacer tengan los dos marcos que les mencionaba y que deben de estar a la misma altura justo como estos ahora continuamos con el armado ahora lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los marcos y le vamos a empezar a hacer unos agujeros justo a un lado claro tratando de evitar los otros tornillos que pusimos ya que irán a la misma altura para poder armar el mueble así que tengan mucho cuidado al hacerlo al igual ya que hayan hecho todos aviéndonos para poder esconder los tornillos al final y les quede más prolijo ahora van a tomar una de sus maderas chicas y van a unir los dos marcos poniendo un poco de pegamento en los dos extremos de ésta para inmediatamente después fijarla con sus respectivos tornillos de cada lado ya que hayan terminado con esa van a ponerla de arriba o abajo según lo estén viendo y de la misma forma que con esa le van a poner pegamento y después la van a fijar con la ayuda de su taladro o desarmador tal como se ve en pantalla esto lo van a seguir haciendo con las de en medio tratando de fijarlas lo más ajustadas posible y ya para terminar unir las últimas dos del otro extremo ya sea arriba o abajo según lo hayan determinado ustedes ya que hayan terminado de fijar todas se verá más o menos así ahora pongan pegamento en la parte de arriba y esparzarlo muy bien esto debí de haberlo hecho antes pero marquen exactamente a la mitad para que de esta manera puedan saber dónde poner las maderas que van encima y serán la base para nuestro garrafón en este caso ya que las tengan acomodadas en su lugar ahora sólo hagan unos agujeros avellanando a los de preferencia y ya que hayan hecho todos los que necesiten atornillan la justo como se los enseño aquí de esta manera ya que lo hayan terminado se verá de la siguiente manera ahora vayamos a hacer nuestros cajones para eso vamos a tomar nuestra madera larga de 30 centímetros y es que la tienen así y la vamos a marcar a 15 centímetros es decir exactamente a la mitad para que ya que lo hayan hecho todo lo largo de igual forma delineen en toda su madera con su lápiz y regla ya que lo tengan así corten con su sierra sobre la línea que acaban de marcar y teniendo mucho cuidado de que al llegar al final alguien los ayuda a sostenerla para que no se les vaya a caer en los pies o que se les corte por el peso pero ya cortada deberían de tener sus dos maderas de 15 centímetros de ancho ahora sólo márquenlas al ancho y largo que necesitan sus cajones que en este caso es a 28 centímetros para el frente o el ancho del cajón y a 40 centímetros de profundidad o largo del mismo ya que las tengan marcadas volvemos a tomar nuestra sierra y empezamos cortando las de 28 centímetros tal como se los muestro aquí al igual tomen una de guía para marcar las demás y les quedan a la misma medida ya que lo hayan hecho prosigan cortando las que necesiten que en este caso serán seis para que sean tres cajones y ya que hayan terminado de cortarlas ahora continúan con las de 40 centímetros que al igual que con las otras ya que hayan cortado una la toman de referencia para marcar las demás y cortar las otras cinco que faltan de esta manera y ya que hayan terminado de hacerlo las vamos a armar para eso vamos a empezar haciendo unos agujeros en las maderas que van enfrente o las más chicas y en mi caso le hago cuatro en cada una de las esquinas claro calculando el ancho de la madera a la que la voy a tornillar aquí yo los estoy avellanando de una vez para poder ocultar los tornillos ya que lo hayan hecho con las seis maderas ahora le van a poner pegamento del otro lado que hicieron los hoyos o en la parte avellanada y justo en la orilla tal como se los muestro para después con la ayuda de su taladro y tornillos la fijen a sus maderas laterales y que son las de 40 centímetros esto háganlo con cuidado ya que como la madera está un poco angosta se aprietan de más o se les va a chocar el tornillo se les puede cuartear como me pasó en varias que sólo las voy a escoger para que no queden enfrente y listo ya que hayan acabado con uno de ellos prosigan haciendo exactamente lo mismo con los demás es decir poner pegamento en sus banderas chicas para después fijarlas con sus tornillos tanto en la parte delantera como en la trasera y así al final les quedan sus tres cajones casi terminados así que ahora vayamos a ponerle sus respectivos fondos lo que vamos a hacer es voltear sus cajones para que tengan la parte más pareja y midan exactamente el ancho y largo del mismo que en mi caso es a 28 centímetros de ancho por 43 de largo que yo sólo necesitaré el ancho por el momento ya que tengo estas maderas o triple de pino que me sobraron de la casita y rampa que hice hace poco así que sólo les marco los 28 centímetros que les necesito para que ya que lo hayan hecho delineen con su lápiz y regla ahora tomamos de nuevo la sierra y cortamos una a la medida que la necesitamos de esa manera la tomamos de guía para marcar todas las demás y que en este caso como no son de largo exacto necesitaremos por lo menos seis a mí sólo me alcanzó para cuatro más anchas así que tuve que cortar otras tres más delgadas pero del mismo ancho ya que las hayan cortado ahora tomen uno de sus cajones y póngales un poco de pegamento en la parte de abajo y espársanlo muy bien después acomoden y ajusten su madera para que quede lo mejor y centrada posible ya así sólo la fijo con unos clavos que en esta ocasión utilizo estos ya que el fondo no se verá pero aparte porque con los tornillos que tengo se puede cortar la madera así que pongan los que sean necesarios y les quede algo así que como ven no cubre por completo así que le ponemos un poco más de pegamento y acomodamos la otra madera que tenemos y al igual que con la anterior fijamos con otros clavos y martillo tal como se los enseño aquí que aún no quedó completamente tapado pero eso ya lo arreglaré con unas maderas más chicas así que proseguimos poniendo el fondo a cada uno de los cajones poniendo pegamento y después fijar con sus clavos cada una de las maderas que tengamos que claro si ustedes tienen una completa les quedará mucho mejor que como les dije esto será casi imposible de que lo noten a simple vista ya que irán cosas adentro pero ya que los hayan acabado de cubrir se verán de la siguiente manera ahora hay que lijarlos así que vayamos a ello así que empezamos a pasarle primero a los cajones y en la parte de arriba ya que es lo que sí se va a ver y se va a estar manipulando todo el tiempo yo les recomiendo que si tienen una lijadora de banda como yo pongan su madera sobre una tela para que no se les resbalen que aún así tuve que sostener a con unas agarraderas a mi mesa de trabajo pero ya sí puede lijar sin problemas recuerden pasar a todos los bordes también para redondearlos y dejarlos lo más lisos y suaves al tacto de igual forma pásenle a los lados que aquí realmente sólo es para dejarlo lo más pareja posible pero si ya lo está sólo denle una pasada rápida de la misma manera que con todo pásenle a los bordes de cada una de las esquinas de su madera ya sea arriba abajo o a los lados ya que hayan acabado con todos los cajones le vamos a pasar a la parte de arriba o base de nuestro mueble al igual aquí es sólo para quitarle las imperfecciones que pudiera tener como las que se ven en el lado inferior izquierdo de la pantalla ya que lo hayan hecho se debería de ver más o menos así ya para terminar tomen el resanador que tengan y cubran todos los agujeros donde estén los tornillos y así los escondamos y quieren lo más prolijo posible de igual forma cubran de la parte de las patas o estructura del mueble y así también todos los tornillos para que ya que hayan terminado de hacerlo sólo dejen reposar para que se seque perfectamente ya que se haya secado sólo denle una pasada más con su lija para quitar todo el sobrante del resanador y así quede lo más prolijo posible y que casi no se noten esos agujeros esto lo van a hacer tanto con los cajones como con el resto del mueble tal como se ve en el vídeo de esta forma ya que hayan acabado de hacerlo se verá más o menos así ahora sólo hay que barnizar para eso sólo tomamos el barniz o pintura que queramos utilizar y le damos las manos necesarias que como ya saben yo siempre le doy por lo menos tres y de preferencia cuatro para que quede con esa textura como plástica que me gusta y protege muy bien la madera de casi cualquier cosa de igual forma se me puede ver en la parte de atrás dándole una pasada a la base de nuestro mueble y que esa es la que debe de quedar mejor ya que ahí pondré el garrafón de agua pero ya que hayan terminado de barnizar los otra satisfacción déjalo reposar para que se seque perfectamente y terminar de armarlo así que vayamos a ello para terminar de armarlo y que les sea más sencillo ya que los cajones irán en diagonal yo pongo todo el móvil sobre la mesa de trabajo o puede ser en el piso y los voy acomodando de tal manera que pueda determinar el espacio que debe de ver entre cada uno de ellos ya que por lo menos me debe de caber la mano cómodamente para meter y sacar cosas de ahí así que ya que sepan a qué altura quieren que quede cada uno y lo salido que lo necesiten de este mismo marquen con su lápiz dónde irán los agujeros para poder fijar sus cajones a toda la estructura de igual forma marquen unas líneas justo en los bordes de los cajones es decir en la misma diagonal en que se encuentran para ponerlos exactamente donde estaban después de que hagamos los agujeros para los tornillos así que sólo tomen su taladro y hagan los agujeros que hayan marcado que yo los hice por los dos lados y así quede mucho más firme y estable el mueble ya que hayan terminado con los tres cajones o los que ustedes hayan hecho ahora volvemos a acomodar todo en su lugar y lo atornillamos tal y como se aprecia en pantalla que no se ve muy bien pero sólo es cuestión de fijarlos lo más fuerte y alineados que puedan ya por último tomen sus ruedas si es que lo quieren hacer móvil como yo y fíjenlas con sus respectivos tornillos en la base de nuestro mueble que como pueden ver sólo las pude fijar en tres puntos pero es más que suficiente para que se estable al moverse pero mejor veamos qué tal queda ya todo terminado como lo pueden apreciar es que en verdad se ve genial y al final no se notaron tanto las imperfecciones de los tornillos como pensé que lo haría y como lo pueden notar es que por la profundidad y largo de los mismos cajones caben mucho más cosas y que estarán más a la mano y sin el problema de que se llene tanto que se mueva todo lo que hay dentro si sacamos algo y yo aquí lo hice así de angosto ya que al abrir la puerta de mi refrigerador si lo hubiera hecho más ancho no hubiera sido funcional pero así aún tengo espacio para checar todo lo del refri y en la parte izquierda dejé un espacio a propósito porque no sé si recuerdan pero ya había una escalerita que sigue teniendo su espacio junto a este mueble pero lo mejor de todo es que queda súper firme ya que ahí es donde va el garrafón de agua y este pesa 20 kilos cuando está lleno así que tenía que ser lo más estable posible para que no se le vaya a caer a nadie si se mueve por cualquier razón aparte de que con estas ruedas se convierte en algo súper conveniente para poder limpiar en la parte de atrás o simplemente si se necesita ese espacio en ese momento o qué sé yo pero mejor díganme los comentarios si es que les gustó si lo harían para ustedes en sus casas y si lo utilizarían así en la cocina o en qué parte lo necesitarían ustedes como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos compartan con todos familiares amigos y conocidos denle like en la página de facebook síganos en twitter véanos en instagram y chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo como siempre nos vemos en los próximos vídeos gracias y 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